Comenzamos con las noticias. Ben Carson ha roto el silencio y esto es muy importante porque ni desviente ni deja de hablar sobre su acercamiento con el candidato Trump. La revista The Economist ha publicado un informe muy importante acerca de la correlación que tiene Trump ahora mismo de cara a la Casa Blanca. Yo digo que es muy importante porque The Economist es una de las revistas más importantes del mundo. Allí queda rigor periodístico y de información y ellos no están diciendo que Trump va a ganar las elecciones del 2024. Ellos están diciendo que si las elecciones del 2024 fuesen ahora, Trump ganaba a lo grande porque sus resultados y sus indicadores ahora triplican a los de Biden. Es bien importante lo que están publicando. Esta revista dijo que Trump no iba a llegar a la Casa Blanca en el 2020. Dieron su métrica, dieron sus detalles. Mucha gente cuestionó lo que ellos estaban publicando. Al final del día, por una razón o por otra, los de The Economist tuvieron la razón. Esta revista también está diciendo en este momento que los números de Biden son los más bajos de la historia, que su nivel de desaprobación y el nivel de aprobación que tiene en cuanto al pueblo de los Estados Unidos es el más bajo que se recuerde. Ya no es que lo comparemos con Jimmy Carter, ya no es que tengamos un referente con presidentes más recientes, es que simple y llanamente Biden ha roto el récord de la impopularidad. Y este es un indicativo muy interesante. En medio de todo esto, se entrega la lista final de los principales candidatos a ser compañeros de fórmula. Aquí hemos estado destacando el nombre de Marco Rubio. Hay otros nombres muy valiosos. El valor de Marco Rubio recae en el hecho de que es un latino, exactamente un cubano americano, afincado en Florida, un senador por el estado de la Florida, y una persona que habla perfectamente el idioma español. Este es el momento en el que los 36 millones de votantes hispanos de verdad van a ser decisivos en las elecciones de los Estados Unidos. Es curioso, es curioso porque han sido los medios con afinidad con los demócratas los que han defendido más el voto latino durante décadas. En verdad, parece ser que para las elecciones del 2024 sí es muy cierto que el voto latino va a ser decisivo. Antes fue importante, ahora parece ser decisivo. Sin embargo, la tendencia de los latinos, según los números, no sonríe a los demócratas en este ciclo electoral del año 2024. Por lo tanto, podría ser que mucho de lo que los demócratas sembraron como retórica en años anteriores sea cosechado como un hecho por los republicanos. Así que, en este momento, eso se convierte en un punto muy importante, por lo que hablar de tú a tú en los eventos de campaña como compañeros de fórmula va a ser algo muy, pero muy significativo. Y esto le da un valor muy grande a Marco Rubio como un candidato a compañero de fórmula de Trump. Marco Rubio ha hablado alto y claro. Ha dicho que él está dispuesto, que es una misión que no le diría que no, no solo a Trump, sino al partido republicano, que él es un servidor público que está dispuesto a servirle al pueblo de los Estados Unidos. Estaría listo para hacerlo, para formar parte de este binomio, pero este asunto no se ha clarificado totalmente. Recordemos que la Convención Nacional Republicana, con fecha 11 de julio, debe ser el escenario en el que finalmente se dé a conocer cuál sería el compañero de fórmula de Trump de cara a la fórmula de este año 2024. Se está esperando por este asunto. Esto no ha llegado, no ha ocurrido. Hay algunas fuentes que están pidiendo que se adelante el veredicto, porque si el Comité Nacional Republicano confirma ya a Trump oficialmente como su candidato presidencial, estaría también enviándole un mensaje al sistema judicial que está pendiente de dictaminar o de dictar una sentencia en contra del candidato y expresidente. No hay un pronunciamiento del Comité Nacional Republicano al respecto. Habrá que seguir esperando por lo que se diga en Milwaukee. Esto es hasta este momento lo que parece ser como parte de los principales eventos y sesiones que van transcurriendo alrededor del proceso electoral. Y los nombres de los compañeros de fórmula son bien importantes. Ben Carson es un hombre conocido, cercano al candidato Trump, un hombre de un desempeño político en ascenso, un hombre decente. El doctor es además un afroamericano que tiene un contacto con buena parte del electorado que es decisivo para la elección del 2024. La pregunta es, ¿qué sería más unificador para la elección del 2024? ¿Un afroamericano o un latino? ¿Qué aportaría más como parte de la campaña? ¿Quién lo decide? ¿Cómo está manejando hasta este momento el tema? Ben Carson. Evidencia. Evidencia. For a high profile, Republicans, eight to be exact, have been floated as prospective running mates for former President Trump. But as he inches closer to that major decision, it remains unclear who he will ultimately pick, the element of surprise. One person whose name he has been clearly saying a lot, as you just heard, is our next guest, Dr. Ben Carson. Dr. Carson, thanks so much for joining us. I'm assuming that you're getting lots of questions. A very busy time for you. As we mentioned, you're one of those eight people who the Trump campaign has actually sent vetting materials to. Tell us what this means. What do vetting materials work? We also know that you worked under President Trump as his Housing and Urban Development Secretary. Have you talked to President Trump about the potential of being his running mate? We've talked about many things, but not that particular topic. And, you know, the real interest here is how do we save this country, recognizing that it's in dire straits right now. And unless we stay laser focused on those things that are causing problems for the average American. We'll see you next time. We'll see you next time. ¡Gracias!